¿Quieren ustedes abrir el sendero a la comedia y dirección al chiste? Vamos así, dirección chiste ¿Visteis la cantante de ayer de Eurovisión que hizo así el gesto este que estaba cantando haciendo así? Como Kiko No, no es para YouTube, no es para YouTube esto O sea, no, no molestéis en saludar, no voy para YouTube Quiero leerlo con vosotros, de verdad Porque igual nos convence y tienen una serie de pruebas que no conocemos hasta ahora, ¿no? Pero, es muy extraño en todo sentido ya el titular, ¿vale? Quiero, quiero leer esto con vosotros, ¿vale? Porque creo que puede ser divertido O sea, me apetece hoy un poco darle a la risa ¿Vale? Me apetece hoy un poco darle al género comedia Eh, la razón, ¿vale? La razón, evidentemente no se llamaría así, ¿vale? Si no hubiera algún estudio detrás que demuestra que este periódico cada cosa que dice es cierto Si no, imagino que no podrían usar este nombre, ¿vale? Así que, cero bromas con el hecho de que Fernanda Loso pueda ir a Ferrari porque lo dice este periódico Y yo no creo que un director de periódico elija el nombre de la razón Si va a hacer algún artículo en el que no tengan la razón ¿No? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, lo de los pulgares es una gilipollez que salió hace ya años En su momento cuando el Banco Santander, si no recuerdo mal Cuando Ferrari ficha, cuando Alonso ficha por Ferrari en 2010 Le aseguraron los pulgares, ¿vale? Que creo que esa mierda siga activa Creo que esa mierda siga activa o no A lo mejor le vinculaban mientras estuviera en Ferrari solo y luego ya no, no lo sé Pero que básicamente eran como 10 millones por asegurar los pulgares, ¿no? Si se rompía un pulgar, pues como le tenía que pagar En fin, como funciona un seguro en la vida, ¿vale? De alguna manera, imagino, y no he leído el artículo todavía Pero imagino que de alguna manera van a relacionar esta mierda Con que realmente Fernando Alonso tenga alguna posibilidad de volver a Ferrari Y creo que nos vamos a partir los cojones Sí, creo que era vitalicio, por eso digo Me suena que era vitalicio el contrato Pero bueno Los pulgares de 10 millones de Fernando Alonso Nueva cláusula si recala en Ferrari Aunque Alonso ya prepara la temporada con Alpine La verdad que es un detalle ya que corre para ellos Insisten en que Ferrari quiere traerle a su equipo en 2023 En Italia existen, ¿quién? 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 ¿Qué Italia? ¿Qué Italia? ¿Quién? Un señor en una pizzería de Bérgamo Ha dicho ¿Saben que estaría guapote? ¿Eh? Escucha, escucha, escucha Giancarlo Giancarlo ¿Saben que estaría Fettuccini? El ritorno de Fernando Alonso ¿Ese? Un señor en Bérgamo Comiendo pizza ¿Es así o? A lo mejor te ponen La web más importante de Italia del motorsport Scolti Giancarlo ¿Saben que estaría Fettuccini? ¿Fettuccini? ¿Fetten? No lo sé Voy a interpretar que así ¿Saben que estaría... ¿Saben que estaría Fettuccini? Y el ritornato de Fernando Y el ritornato La temporada 2022 de la F1 ¡Buah! Me flipa cuando ponen F1 F-1 Me flipa porque O sea Más o menos Ya te deja claro Por si acaso hasta este momento Creías que ibas a consumir algo serio Si alguien escribe F1 así Queda claro Como que es que no tiene ni putísima idea ¿Vale? En general Escribir F1 así Lo siento mucho Pero No sabes muy bien Ni por dónde te... Ni por... Ni que es un DRS O sea Si no sabes escribir F1 Vas a aplicar tú un DRS ¿Sabes? Pero bueno Que arranca prácticamente dentro de un mes Con los primeros ensayos invernales Vive estos días momentos tensos dentro de Alpine Hay momentos tensos Hay tensión Bueno Ya entra Alain Prost y esto no Alain Prost ya no está Hay tensión Eh... Vive estos días momentos muy tensos en Alpine Estos días Se respira la... La sangre La pretemporada está siendo turbulenta En el equipo del piloto español Que ha visto como se marchaban Alain Prost Quien acusó a Lauren Rossi Director General de Alpine De fatal el respeto De anunciar la marcha suya Sin llegar a un acuerdo común Que esto estuvo feo, eh O sea, una cosa no quita la otra Y también el polaco Marcin Budkowski Cuyo puesto como director ejecutivo Fue asumido por Rossi Que desde 2018 Es director de estrategia Y desarrollo comercial En el grupo Renault Vale, pues si no sabéis Esto genera una tensión de la parra La tensión que hay en un Alpine No se puede respirar O sea, tú ahora mismo vas a Alpine Eh... Pides un café Con tortas O sea, en la cafetería de Alpine Pides un café con tortas Y solo te dan las tortas Quizás por esto Desde Italia Ha vuelto a coger fuerza En los últimos días El interés de Ferrari Parece ser que el piloto En 2023 En Alpine hay hostias A Fernández no le quiere Ferrari O sea, coge... En Alpine la cosa... A Ferrari Alonso volvió a la Fórmula 1 Y a pesar de no estar en un equipo De primera línea Volvió al podio con Alpine Hecho que despertó el interés De las grandes marcas Y escudería por contar con él Es verdad Es verdad Esto me ha llegado a mí Eh... Toto Wolf Eh... Cuando vio a Fernando Alonso Subir tercero Al podio en Qatar Miró así a... A Hamilton Y dijo Espabila 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 que he escuchado Que en Alpine hay hostias Esto pasó, eh Esto pasó O sea, no se rían No se rían, eh No da risa En Repul también O sea... ¿Os acordáis? Cuando Verstappen tuvo el fallo en... En Jeddah El de la clasificación Hubo llamadas De... De Cristian Jorner a Fernando Alonso Le dijo Calienta Calienta a Fernando Vaya a ser que Viene de hacer un décimo puesto En el ranking general Con la escudería Alpine Team F1 De temporada 21 Dios, esta persona Ha visto una actrina De Fórmula 1 Subida Es que se nota Que acaba de buscar el resultado Y dice Viene de hacer un décimo puesto En el ranking general Con la escudería Alpine Team F1 Que encima es Alpine F1 Team Pero bueno, da igual En la temporada 21 De las 21 temporadas Que ha habido En la historia de la Fórmula 1 En la 21 Fernando Alonso Ha quedado Ha quedado el décimo ¿Vale? En la temporada 21 Y también es que no ha visto Una carrera No ha visto una carrera Es decir El piloto español Cumplió Con todas las expectativas Tras de estar fuera un tiempo Todas las expectativas Eran quedar décimo Con el Alpine En la temporada 21 De la Fórmula 1 Alguien tenía Chat ¿Alguno tenía más expectativas? Menos no Eran las expectativas Yo no sé si os acordáis Pero al principio de año Dije ¡Eh! Décimo en la temporada 21 Le quiero décimo En la temporada 21 Y un podio en Qatar ¿Os acordáis que esto pasó? De momento Alonso Tiene firmado un año más Con Alpine Team F1 Pero Ferrari Ya se ha interesado Por fichar el piloto español Para el 2023 Todavía no ha dicho nada La noticia O sea, esto es increíble Llevamos Dos párrafos gordos Y la noticia No ha dicho nada La noticia es que el tío Por sus cojones Que haya medio tensión En Alpine Significa que Ferrari Quiere a Fernando Alonso Estoy flipando A partir del 20 de marzo En el circuito de Bahrein Y durante 23 carreras El mundial de F-1 Cambia sustancialmente Vale ¿Y el interés de Ferrari Dónde está? La conducción del monoplaza Será más compleja Para los pilotos Porque habrá menos estabilidad Los coches serán más nerviosos Y se necesitará Un periodo de adaptación El desafío para los pilotos Será mayor Y ante este reto La habilidad del piloto Acturiano No pasa desapercibida De los medios especializados Insisten en que el equipo Que ha venido en Rampante Considera que es el piloto ideal Pero el chapo El título comenzará ¿Dónde? 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 Denme fuentes Por favor Denme fuentes ¿Por qué la gente Tiene tan poca vergüenza? ¿Por qué la gente Tiene tan poca vergüenza? O sea Todavía no hay noticia Todavía no hay noticia Llevamos tres párrafos Y todavía O sea Todo esto lo estoy haciendo Para que cada vez Que veáis un titular De mierda De que si Fernando Alonso De si Ferrari Quiera a Fernando Alonso Que si no sé quién Tal de cosas más importantes Fuera de la Fórmula 1 Que lo leáis Porque como veis En los tres párrafos Que llevamos Están vacíos De contenido Vacíos No ha dicho nada Te está explicando Que Alonso Ha quedado décimo En el Mundial Que en Alpine Ha habido un par de movimientos Y que por los cojones De ahí punto Trujillo Eso significa Que Ferrari Le quiere fichar Pero todavía No ha habido Una prueba de No mira Es que Nos hemos cruzado Con Con un El director deportivo De Ferrari Y le hemos escuchado O es que el primo De 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 Vinoto Resulta que Se ha llamado A Fernández Últimamente No Nada Nada Literalmente Aún No han dicho nada Quiero llegar Os lo juro Que llegar a una fuente Aunque sea mentira Los medios especializados Insisten en que el equipo Cabrillo Pero ¿Qué medios especializados? ¿Quién? ¿Quién? Se trata de una noticia Que eleva al máximo La ilusión de Afición España Por la Fórmula 1 ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? Ya que Encontré a Ferrari Con una dupla mágica De españoles Con la no sé Carlos Y Mick Schumacher ¿Quién es? Y Leclerc De repente Le han echado a Leclerc Si es que no está Leclerc Leclerc fuera Adiós Leclerc Adiós Leclerc Ya está Leclerc ¿Quién es? No sé Esta año está con el 2L Carlos Saiz ¿Quién es el de al lado De Carlos Saiz? No lo sé Se irá fácil No creo que sea El puto piloto Predilecto de Ferrari No creo que sea el chaval Al que le han pagado la carrera Y que quieren que sea El campeón del mundo El que está al lado De Carlos Saiz Yo creo que entra Entra Fernando Easy Entra Fernando Easy ¿Puedes convertir esto En una sección recurrente? Por favor Me lo pienso O sea No ha mencionado a Leclerc Se trata de una noticia Que eleva al máximo A la ilusión de la afición española Por la Fórmula 1 Sobre todo teniendo en cuenta Que es mentira Es que me encanta Anda que te dice Bueno igual sale Carlos Saiz Para no sé dónde Aquí Leclerc de repente se pira Tengo curiosidad Espero que me explique Dónde acaba Leclerc El banco Santander El seguro millonario Giro de guión La posibilidad de que Alonso Recalara en Ferrari Ha vuelto a poner sobre la mesa Una cláusula millonaria Pero que posibilidad Que te la has inventado Gente Las posibilidades que tengo De salir con Sofía Vergara Han generado mucha ilusión En mi entorno De amigos y familiares Todo el mundo ha dicho Joder que guapo Con la de Modern Family Y yo si 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 Porque he escuchado Que ha discutido con el novio Entonces Esto ha generado en Sofía Vergara Un interés Totalmente sexual Hacia mi Entonces claro Están mis familiares Amigos están Pues entusiasmados Diciendo joder Pues venga macho Fiera no la pierdas Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es espectacular La posibilidad de que Alonso Recalara en Ferrari Ha vuelto a poner sobre la mesa Una cláusula millonaria Que ya disfrutó Cuando debutó Con la escudería italiana En 2010 Y que cobra fuerza Tras el anuncio En diciembre Del regreso El banco Santander A la Fórmula 1 De la mano de Ferrari Este anuncio Ha llevado a algunos medios A aventurar el contacto Que tendría Ferrari Ah espera espera Vale 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 Esto me interesa Esto me interesa Este anuncio El de Santander Volviendo a Ferrari Podría recuperar Una empatante cláusula Si se cerraría Su regreso a Maranelo Técnicamente Creo Que esa cláusula Era vitalicia Que a día de hoy Fernando Alonso Sigue teniéndola Creo que la cláusula Era vitalicia O sea que ya la tiene A día de hoy Fernando Alonso Creo eh No lo sé No lo sé Tendría que mirarlo Tampoco me interesa Tampoco me interesa tanto Hay que recordar Que en año humildad Cuando el piloto estuario Debutaba con el equipo Ferrari El banco Santander Era patrocinador de la escudería Y blindó al piloto estuario Inclusivo seguro de vida Y accidentes Una póliza con la que Posiblemente ya no cuente Con la que posiblemente No lo sabe tampoco Es increíble Una póliza con la que Posiblemente ya no cuente En el caso de que no la tenga Pues entonces podría volver A activarse No me lo puedo creer No me lo puedo creer Os lo juro Ahora fuera de coñas La razón Dentro de lo que cabe Es uno de los medios Grandes de este país O sea Esto no es El foro de Antonio José .blogspot.com ¿Vale? Técnicamente La razón No sé cómo estará Pero a nivel de prensa De periódicos Vendidos de papel En el país En España Coño El tercero El cuarto será ¿No? O sea El mundo El país La razón Son de los más gordos Hay que decir Este artículo Si fuera Un chaval De 13 años En su casa Aburrido Diciendo Voy a hacer el trollito En Twitter Pues mira Oye Hasta le aplaudía Porque me parece gracioso Ingenioso Pero técnicamente La razón Corregidme si me equivoco No sé cómo estará Número de ventas Pero la razón es Hostia Top 5 seguro Español generalista Yo creo que son Los tres más gordos El mundo del país Y la razón Yo creo Estoy pensando en más periódicos Generalistas 20 minutos Esas cosas tal Pero vaya Tercero seguro Y fijaos La puta La puta salta De gilipolleces Que han permitido escribir aquí El ABC El ABC Es cierto El ABC Cuarto Sí Top 5 Vaya Top 5 Por ahora Alonso sigue ligado al pin Que incluso ha querido Retener al piloto Cae tantos fichajes No puedo más No puedo más No puedo más Tienes rumores para todo No puedo más No puedo más No me lo esperaba esto No me lo esperaba este giro Dime que por favor Este artículo lo he escrito al mismo Dime que por favor Mira Cero comentarios Buen Buen interés Se han hecho una noticia Alrededor de un tweet Es ridículo De verdad Es vergonzoso Es vergonzoso Es vergonzoso Un total de 0 unidades de pruebas, fuentes y datos Dicen que Fernando Alonso va a ir a Ferrari ¿Vale? ¿Qué os parece? Es el ejercicio de periodismo más pobre que he visto en mucho tiempo De verdad os lo juro O sea, literalmente me recuerda al día que hicimos la coña aquí en directo Hostia, una mariposa se la metió Ay, qué guapa Te reviento Me recuerda el día que hicimos de broma Lo de George Aston Martin quiere a Russell Si finalmente no le suben a Mercedes ¿Os acordáis? Cuando hicimos eso de broma Que le hicimos de broma en Twitter Y lo puse y dije Según medios británicos Aston Martin estaría entre George Russell En el caso de no subir a Mercedes ¿Os acordáis? Pues me parece lo mismo Lo mismo, pero En aquel momento era yo Haciendo el tonto en mi cuenta de Twitter Por los loles Y aquí es la razón Entonces, claro Viendo cómo se informan Y cómo contrastan Sus opiniones Y sus noticias Porque lo han llamado noticias No era una columna opinión, ¿eh? No era una columna opinión del tío diciendo Oye, me gustaría que Alonso fichara por Ferrari Que sería súper respetable O sea, sería súper respetable Que el tío hubiera dicho No, mira Esta es mi opinión De por qué creo que Fernando Alonso Sería un gran refuerzo para Ferrari, ¿no? Y ahí podría haber incluido La parte esta de Porque la condición de monoplaza Será más compleja Y Eh... Ante este reto La habilidad del piloto asturiano No va a pasar a ser percibida Tal Podría haber sido la opinión de la persona Una columna Y hubiera dicho Pues bueno Opinable Respetable Entendible Perfecto Pero el tío lo disfraza de noticia Cuando no hay ninguna fuente Que corrobore ninguna De las hartas de gilipolleces Que ha dicho Más allá de decir Cosas Bombazos Al nivel de Viene de hacer Un décimo puesto En el ranking general Con la escudería Alpine Team F1 En la temporada 21 ¿Vale? De la... De la... De todas las que ha habido La 21 ¿Os acordáis de la temporada 1? El año 2000 Fue increíble ¿Se acuerdan ustedes De la temporada 1? ¿Ese año 2000? Buah Parece que fue Hace 21 años Ahora viene la 22 Los de Asi metaron dos temporadas Cuando sacaron el F1 Channel En el 99-026 Se le metaron Se le metaron Se le metaron Claramente Pues gente Este es el nivel Este es el nivel ¿Vale? De la noticia de Fernando Alonso yendo a Ferrari O sea Estas son las pruebas Que hay ¿Vale? De ello Si os lo queréis creer Porque os parece gracioso Adelante No seré yo quien los lo impida Pero que este es el nivel ¿Eh? Esto lo que hay O sea Las pruebas son estas No hay más No hay pruebas ¿Vale? Usted puede creer En lo que quiera Y le deseo lo mejor